¿Para qué molestáis? Estoy aquí, estupendamente tomando un poquito la niebla en agosto, en Galicia Madre mía fijaros que niebla hay Brutal, vengo empapado uno del sudor y otro de la niebla de esta que moja que se te da la vuelta al cuerpo humanoide, o sea que nada aquí andamos, ya he perdido a la perra por ahí vamos a darle aquí, llevamos ¿Cuánto llevo por aquí? Cerca de 8 kilómetros y ya te digo salí con esta niebla que moja pero moja, moja, voy caladito y aquí en el alto hubo un tramo que iba más o menos bien pero aquí en el alto está cerrado, cerrado y hoy me parece que la verdad es que hace calor, no hace frío que voy más en la cuarta, debemos de estar a 17 grados o una cosa así pero pero me parece que dan hasta 29 grados o sea, algo que haya cambiado no he vuelto a mirar el tiempo, hace un par de días que no lo miro ya veis todo España con una hora de calor y aquí fijaros como estamos o sea que pero muy mal, muy mal no hace falta que vengáis por aquí que se está muy mal o sea que nada madre mía, como está todo lleno de maleza me he cortado por todos lados es lo malo que tiene esta época del año primavera, verano crece todo un huevo por aquí que es todo monte pues está poco transitado y y entonces pues claro nadie viene a desbrozar ni ni nada por el estilo ¿no? salvo pistas más principales por aquí nos tienen muy abandonados y esto que son todo caminillos de cabras pues pues están están así bastante con lo que nada idea de hoy hacer dos horitas y media de entreno oh la greta ahí viene la perra dos horitas y media de entreno pues como el fin de semana anterior sacar sobre 17 kilómetros 18 bueno ya sabéis depende un poco por por más bien me voy a guiar por el desnivel dentro de esas horas intentar andar en los en los mil metros de desnivel como ya os digo la próxima carrera que dentro de 20 y tantos días como vi en Viveiro pues pues estoy jugando un poco con esos porcentajes de 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 desnivel vale para movernos en en ese tipo de de desniveles y que no nos coja mucho por sorpresa vale con idea de poco más que terminar la carrera yo siempre ese es mi plan no voy nunca a hacer mira ahí se va la perra a bañar no tengo idea de hacer podio ni nada por el estilo vale hola estamos despertando aquí a todo el vecindario con lo que nada llegaré ahí a una de las partes más altas de aquí de la zona que son 500 y algo y ahí tengo una cuesta de unos yo creo que son unos 400 metros con 60 70 desnivel una cosa así y y nada y hago la subo 4 o 5 veces depende como como vaya yo creo que con 5 6 veces ya nos pasaremos de mil con lo que con lo que es un poquito traigo un par de bidones de agua la verdad es que hoy me voy a quedar corto porque al final hace una humedad bárbara y estoy sudando que no veas llevo llevo que más unos orejones tranquilos estoy pasando por una aldeita todos los perros se vuelven locos aquí que tienen ganadería hola mira ahí va uno detrás de de la galeta ya está ya está saludos uuuh se ha hecho famoso en instagram si colega si fijaros por aquí que os enseño mira ahí tienen judías ahí veis las calabazas ya han quitado las han quitado las patatas y y nada vamos ahí a ver las gallinitas por aquí son aldeas muy chiquititas nada somos en cada aldea pues yo que sé esta que puede tener lo que sé 40 50 vecinos no más 4 casas por allí 4 pasas por allí y el resto es terreno agrícola ganadero sobre todo agrícola vale lo dedican a a plantar maíz para para el ganado y y así andamos y luego por desgracia pues hay mucha zona de eucalipto para 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 leña que aquí es zona muy ganadera mirad que invento no sé si se ve es una rueda de bicicleta le han puesto unos vasos y unas botellas en el mismo sentido para que cuando dé el viento gire ahí todo por atrás había un cultivo de maíz y espante a los cuervos y a los pájaros con lo que nada vamos a ver qué qué tal la verdad es que voy un poco cansado ayer he vuelto para casa ha terminado había cogido esta semanita de vacaciones y ayer ayer vine para mira ahí están ahí están trabajando en el campo y ayer vine ya para casa porque hoy se iban al resto de la tropa para nadie y la familia entonces Vanessa iba a llevar a parte porque no no entraban todos en los coches y me he venido ya para casa ya que estamos aquí estamos aquí de vuelta hola buen día qué tal qué tal qué madrugadora la gente ya trabajando hay que aprovechar el día ahora por la fresca porque si no luego a partir de media mañana seguro que en cuanto levante la niebla no va a haber días que pare y cualquiera sería yo tengo pendiente de hacer cositas pero pero paso estoy hasta el martes todavía que el lunes aquí es festivo o lo que nada me lo voy a tomar con calma a ver si aprovecho para editar vídeos de estos días un par de reviews que tengo pendientes y los iremos subiendo a los pocos con lo que nada os voy a dejar que se me canse el brazo acordaros que cualquier cosita tenéis la página web rock and room ahí están todos los eh suplementos alimentación tenéis ropa tenéis tenéis la cámara bueno echar un vistazo a la página web lo encontraréis por ahí en mi instagram mi facebook mi youtube y ahí podéis comprar con los descuentos a los que tengo acceso y hola bo día buenos días y nada y acordaros de suscribiros a mi canal de youtube que estoy intentando dar un poquito de caña talo guiño hay que estar eche pola fresca non luego vai cantar chao chao e y acordaros de suscribiros a mi canal de youtube vale lo encontraréis por ahí muy fácil suscribiros y poco a poco iré subiendo contenido tengo cantidad de vídeos lo que pasa que bueno al final entre una cosa y otra pues se me complica un poco pero bueno iremos iremos subiendo a medida que se pueda y estos días como os digo este fin de semana es que vamos a aprovechar con lo que nada ahora os dejo que que parece que voy haciendo trekking en vez de corriendo saludos buenos días chao chao saludos fuerte rock and room